Agata es ahora huracán categoría 2 y sigue avanzando sobre México. Esto significa que el poder destructivo de Agata se sigue aumentando con ráfagas de viento de hasta 177 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, los extremadamente peligrosos vientos pueden causar daños extensos en techos de casas, arrancar árboles que no tengan buenas raíces pudiendo bloquear vías. Este render del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos muestra el daño que puede hacer un huracán dependiendo su fortaleza. Por el momento Agata sigue avanzando hacia México y puede cruzar el continente para retomar fuerza en el Atlántico y amenazar las costas del sur de Estados Unidos sobre el Golfo de México. Noticia en desarrollo.